El tema campo de juego ha mejorado muchísimo. A mí me ha tocado transmitir por primera vez en esta cancha, en la cabina, Charlie Fernández. Así que conocemos bien los cambios. ¡El zurdazo! ¡Gol! ¡De barracas, de barracas! ¡Apareció el que tenía que aparecer! El formoseño Estiga Rivia tenía ganas de acomodar. Se sacó un latigazo bárbaro que pidió permiso. ¡Palo y adentro! Nada para Pietro Bono. Golazo de Estiga Rivia que sacude la modorra de este partido. Gana barracas 1 a 0. Era el hombre gol. Era la carta de poder ofensivo del equipo de Paoli. La individual apareció y la mandó a agarrar. Gana barracas 1 a 0. Lo dicho, Emi, tenía que aparecer. Es muy de manual, pero ya de Estiga Rivia habíamos hablado bien sin el gol. Entonces ya estaba posicionado. Sandoval no la pudo bajar con precisión. Quedó muy sentido Paz. Me gustó Martínez Zendefe. El pase del animal López para Sandoval. ¡Sandoval! ¡Gol! El dragón apareció Sandoval. Una pelota bárbara filtrada a espalda de los centrales. La controló y la definió. Sandoval cuando parecía que iba a ser festejo de barracas. Sandoval se llevó un punto para los Núñez. Sandoval pone barracas 1. Defensores 1. Buen pase. Cuando estaba dolorido Paz en el piso. Pedían eso. Algunos jugadores barracas más que la posición adelantada. ¡Gol!